ojo con quien se acaba de juntar, Casey O con FFS amigo, God amigo, para ello me voy a poner los auriculares, God, esto es God amigo no sé que hubiese pasado, si se hubiesen juntado antes realmente, pero que se hayan juntado ahora igual me parece tremendo amigo, fue amigo, vi ahí en instagram una imagen que tenía una hecha hace como, no sé, creo que hace 20 años, igual la imagen así, tipo con la misma pose, increíble oh shit, vamos a ver que esto hay quien me ha dicho un capricho austero, que pataca el bicho, me enchufe puchero, mucha trinidad pa'l santero oscabe en medio los chichos, debe de ser legero, salgo tarde de la ducha y aligero, elibarran el estudio en plena zona cero disculpenme pero tengo que pasar para decir que Acción Sánchez, te hiciste ese instrumental tan zarpada loco, estás loquísimo estás loquísimo lleno de barro suena rabalero, de donde vengo y lo que narro suena guarrofero, yo no barro pelos yo no barro, yo narro, mi rollo brillo, chico con estilo sencillo pilla, traigo lo mejor de Sevilla todo lo que hago es por un beso de alilla o si yo, tigri cojo el micro con el martillo golpeo, escupo, escupo de luto, vestimos muchas viudas yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo nooo, amigo, Casey no pierde habilidad para nada, amigo este va a ser de los viejos, viste, como que son medio sabios pero raperos encima nooo, amigo no, no, es que Satu también con el flow se va a... cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar yo no creo que tú los quieras catar cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la maldad cuando no puedes acudir a papá la beca pagada, las vacas para el pobre son televisar cuando te clave una mirada mala de esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba nadie le ha besado la cara, culpar al mena de maja oh, amigo pare un poco, me voy a explotar la cabeza es muy good para tener mala baba, quiero que acabara de medir esa vara para, para, Dolce Guevara prepárate un poquito para la que se prepara solo veo gente con la mente mermada mucha información, pero nadie sabe nada oh, falsa frase mucha información porque si, pero nadie sabe nada puede ser por ignorancia o porque, no se nada, de nada yo creo que los políticos sobran igual que los periodistas que de políticos cobran igual que todos los jueces que de políticos cobran y toda la gente engañada no se como lo, logran amigo, que acaban de hacer, amigo es épico se nota que estuvieron un día en el estudio de grabación y estuvieron tan, tan en una, amigo vamos a hacer un temazo re diferente y vamos a romperla y eso ahí re fácil no, amigo, me encanta como están jugando como, no sé, amigo te lo juro como que, no sé, amigo tienen que hacerlos ellos o sea, me refiero a que no sé, es un rap que me hace, no sé pensar que esto podría ser más de jóvenes o sea, hacerlo más o sea, no sé no sé qué manera explicar pero wow, increíble un cero oscuro que no deja ver la luz ignorante canso garnut no salgo de casa perenne julio, verne te llevo de viaje el viernes cultura segura pa' que puedan verme pero si entro a la mitad no compensa a moverme mi mente vaga libre porque apenas duerme noto la locura oscura como se cierne me duele el mundo, comprende mi cama y liendre mi alma vive en noviembre llama a mi casa, ha quitado el timbre jaulas de mimbre por un momento pensé que era que hice yo ese es un piré, te juro de piré wow, wow amigo que locura que locura es el sistema que locura me lo iba a pasar poniendo en el pardante timbre, jaulas de mimbre una llama que no se extingue cruel corazón bilingüe que el miedo mengue cojo la curva en Fenwick el tipo vive del bobo timo no es lo mismo que robo el periodismo marca el ritmo del robo es que cada mensaje te viene soltándose media hora bueno, un minuto que me parece media hora de data, amigo en estos dos... en dos minutos, amigo ya me soltaron mucho más data que lo que hay en televisión, amigo en cuatro, cinco, veinte días ...donde huyo de todo, me culo de todo notas como subo del lodo para las penas borracheras son buenas y esto te suenas porque tienes mucho rap en las venas gracias a Dios por el rap y asaltú por meterme caña estilo inigualable en la escena inca los codos es lo que nos queda palabra de godo, llamar logopeda mi pecho una sala de espera hay toque de queda, la once y ni dios la alameda voy por el centro como un guiriweo no puedo creer este junte no puedo creer lo bien que están haciendo amigos, por separado pienso que son unos dioses, amigos, juntos no sé, amigos increíble son pero viene la gitana con salero me vende romero saque saco entero mi acento extranjero mi coche marronero y payo y gitana por pata llegan los maderos y dicen que paso ah seguramente reviente ahora que yo no tengo la culpa que no me quiera un 10, amigos un 10, amigos este tema es un 10 si le pongo un 11 y 10 ah me encantó, amigos me super encantó siento como que es un tema más allá con mucha métrica con mucho flow con una base tremenda con una data con una diversión épica creatividad o sea fuá saben apreciarlo es muy bueno es muy bueno ah guau gente espero que hayan disfrutado esto loco que vuelvan a sacar temas amigos KCO YSFK que nos mantengan ahí ahora con un par de temitas más porque realmente son necesarios amigos son necesarios o sea y para el rap y para el rap también es muy necesario más allá de todo para que la gente sepa quienes son los amos no no de cierta forma espero que hayan disfrutado loco que conmigo que hayan dejado un like se puedan suscribir que bueno gente estaremos también a la espera de que saquen algo más esto les recuerden Acción Sánchez rompió una banda con esa base con esos cambios uff a ver si les recuerden que si están aquí es porque el rap nos unió yeah bien